Que Dios les bendiga, hermanito. Felipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13